Hola amigos, bienvenidos a Vida y Huerto. Gracias por acompañarme y gracias por estar aquí en otro video. A hoy quiero mostrarles mis iris que ya están en plena floración. Quiero que miren todos los diferentes colores que tenemos. Pues aquí también está Minnie acompañándome, que siempre está conmigo. Así que espero y les guste, espero y se puedan quedar hasta el final. Les voy a contar un poquito de la historia de la casa. Empezaremos con nuestro jardín de enfrente de la casa para que observen cómo están todas las iris aquí. Como pueden observar, estas iris son de diferentes colores. No sé, es como un rosa, un más o menos guindo, tinto y amarillo. Es un color muy bonito. Me encanta esta flor por sus diferentes colores. Como pueden observar, tiene diferentes colores. Es esta flor y es muy hermosa. Un poquito de información de las flores de iris es que es una planta muy fácil de recrecer. Sale año con año y florea una vez ahorita en primavera. Y de hecho se muere en invierno. Toda se seca, pero vuelve a salir en la primavera. Y pues ahorita nos está deletando con estas hermosas flores. Esta flor es una flor blanca que es muy bonito su color. Algo que les quiero mencionar es que esta flor se reproduce muy fácil. De hecho ha salido en lados que yo jamás recuerdo verla puesta ahí. Como por ejemplo, la he notado que está en las frambuesas. Y la verdad no sé cómo llegó ahí porque yo nunca la puse ahí. Pero también es fácil de cuidar porque solo la transfieres al lugar que la quieres. Y ya no tienes problema con eso. Miren, observen esta flor azul. Que azul tan fuerte y tan bonito. Y como una sola varita dio tantas flores. Si pueden observar por esa razón con el peso se la dio hacia abajo. Por lo mismo de que son demasiadas flores en una sola ramita. Este es un azul muy brillante que también es muy bonita. Y como pueden observar es toda azul. Así que también resalta muy bonito y adorna nuestro jardín aquí. Les voy a contar un poquito de la historia de cómo llegamos a esta casa. Nosotros tenemos más o menos tres años viviendo aquí en esta casa. No es de nosotros. La casa la estamos rentando. Pero son de unos amigos muy cercanos. Unas personas maravillosas que apreciamos mucho. Y también ellos tienen mucho precio por nosotros. Así que cuando llegamos a esta casa era algo, no sé cómo describirlo. Era como una selva. Los dueños de la casa son los que pusieron todas estas flores. Que por cierto son hermosas. Pero nosotros hemos ido agregando más. Pero cuando no se miraban como se miran ahorita. Por lo mismo de que les digo de que era como una selva. Y todo estaba cubierto. Fue muy difícil limpiarla y tratar de acomodar. Pero los dueños son unas personas maravillosas. Que de hecho ellos vinieron, nos ayudaron. Y ellos fueron los que me han enseñado tanto de flores. Porque me han explicado cuál era flor y cuál no. De hecho hasta me dieron un mapa. Donde me dijeron todos los nombres de las flores. Pero miren nada más estas hermosas flores. Si pueden notar los colores. Que son azules. Como azul fuerte, medio bajito. Y también como color oro en medio. Es algo muy bonito cuando vienen de diferentes colores. Y a mi me encanta. Esta flor es un lilita bajito. Y también está bonita. Si pueden mirar cuántos diferentes colores hay. En este caso esta tiene un gris en la parte de abajo. Amarillo y hacia arriba como un grisecito también. Es algo muy bonito como hay de diferentes colores. En esta parte solo les quiero mostrar estas. Como hay tantas flores que las hemos estado cambiando. Porque ya no tenemos espacio. Más o menos ya no sé dónde ponerlas. Así que las estoy poniendo en la parte de afuera de la fensa. Siento que a lo mejor aquí no van a florear por lo mismo. De que están debajo de los árboles. Y pues les... Y hay sombra. Pero esperemos que nos den unas cuantas. Porque si pueden ver estos árboles están muy altos. Y pues cubren el sol. Bueno pues regresando un poquito con la historia de la casa. Imagínense nada más esta casa duró sola. Sin que nadie viviera en ella. Como más o menos de 10 a 12 años. Así que ya imagínense en cuánto zacate no había. Ellos venían como por lo... Trataban de venir como dos días por mes. Y si trataban de cortar el zacate. Y eso. Pues lo que... Hacer lo que más se podía hacer en ese rato. Y pues como les gustan también mucho las flores. Y los árboles. Pues venían y plantaban árboles. Y todo eso por lo mismo de que les encantan. Y pues hace 3 años que nosotros llegamos a esta casa a vivir. Porque de hecho yo ya conocí esta casa desde hace como más o menos yo creo que 10 años. Ya venía de vez en cuando. Y le ayudaba con el jardín. Y pues bueno pues poco a poco les iré contando más de la historia. Pero por lo tanto quiero que observen estas maravillosas flores. Qué hermosas son estas iris. Las amarillas, las azules. Es algo muy mágico poder estar aquí y observarlas. Y de hecho tienen una fragancia que huelen muy bonito. Increíble que huelan así de bonito. Pero te les acercas y es una fragancia muy bonita. Así que nosotros disfrutamos de este hermoso jardín. Y pues espero que a ustedes les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.